¿Qué tal? Buenas tardes. Termina la Semana Santa, aunque lo hace de manera agridulce. En 10 días, 7 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en Castilla y León. Esta tarde ha habido hasta 50 kilómetros de retenciones en total en varias autovías. DGT, Fran Calvo. Sí, y a estas horas continúan esas retenciones kilométricas, principalmente en las vías de entrada a Madrid. El tráfico es denso en la A1 y en la A6. Dos accidentes en Tordesillas han complicado la circulación durante toda la tarde. En ese punto ha llegado a haber hasta 20 kilómetros de retenciones. El año pasado en Castilla y León han aumentado las multas por utilizar mientras se conduce el teléfono móvil en un 43%. Burgos es la provincia que más multas tiene de este tipo, mientras que Zamora es la que menos. Preocupa mucho este incremento porque además de ser una infracción difícil de detectar por los agentes, dicen que puede salvar vidas. También hoy ha sido un día importante en las estaciones de autobuses y trenes de toda la comunidad, sobre todo en aquellas que tienen conexiones con Madrid. Muchos han elegido estos medios de transporte para regresar a sus lugares de origen tras pasar unos días de vacaciones en Castilla y León. Si le ponemos números a esta Semana Santa, más de 80 procesiones han tenido que cancelarse. Eso si hablamos solo de las capitales de provincia de Castilla y León. La lluvia ha cambiado mucho los planes y ha deslucido el arduo trabajo de las cofradías. Y la otra cara de estos días de descanso es la ocupación turística que ha rozado el lleno en la comunidad. Se hace así un buen balance pese al mal tiempo. Ángela Suárez. Sí, aquí en Castilla y León los hoteles y las casas rurales han rozado el 90% de ocupación en los días grandes de Semana Santa. Ese 10% que no han conseguido llenar se debe a las cancelaciones de última hora por el tiempo. Los que sí han colgado el cartel de completo son los apartamentos turísticos. Las reservas de última hora que siempre hacen ese lleno final no han llegado. La Semana Santa no ha ido mal para lo que es el sector del turismo rural. Algún apartamento suelto, algún día puntual, pero nosotros teníamos ya un lleno casi casi desde el principio de semana. Mañana, lunes de Pascua, vamos a seguir con lluvia, con tormentas. Cambiamos de mes, estrenaremos abril, todavía con un tiempo inestable que irá mejorando a partir del martes. Con estos collares se geolocaliza a los lobos ibéricos. Se conocen sus rutinas, sus desplazamientos y se espera que sirvan para prevenir los ataques de este animal en la comunidad. La mente tiene mucho que decir en cómo afrontar el dolor crónico, en cómo trabajarlo. Ese es el enfoque que aplican en esta unidad de SACIL en Valladolid. Su labor se empieza a replicar ya en otras comunidades. Nuestros hábitos de compra han cambiado. Con la subida paulatina de los precios, los cupones descuentos se han convertido en una herramienta para ahorrar. Hoy hablamos con los consumidores. Este domingo de resurrección ha permitido algunas procesiones en Ávila, Segovia o Ponferrada. Aunque los encuentros entre Jesús y la Virgen han tenido que celebrarse en el interior. Otras imágenes típicas, como la bajada del ángel en Peñafiel y en Aranda, sí que han podido verse en la calle. Punto álgido de la operación retorno de esta Semana Santa. Miles de personas están ahora mismo desplazándose, volviendo a sus lugares de residencia. Estamos en directo en dos puntos, en la AP1 en Burgos y en la sala de pantallas de la DGT. Por ahí vamos a comenzar. Fran, ¿cuál es la situación? Sí, las autovías de entrada a Madrid acumulan la mayor parte de las retenciones. En la A6 el tráfico es denso entre Rueda y Medina del Campo. El origen de estas retenciones han sido dos accidentes a la altura de Tordesillas. En el primero ha habido cuatro heridos y un vehículo incendiado. Y el segundo se ha producido por un choque entre dos turismos que se ha saldado sin heridos. Las otras retenciones se sitúan en la A1 entre Castillejo de Mesleón en Segovia y el puerto de Somosierra. El mal tiempo ha condicionado la circulación con retenciones puntuales en esteras de Medina Celi por una nevada y en Aranda de Duero por una granizada. Vamos hasta Burgos. ¿Cuál es la situación allí? Lucía Reñón. Pues aquí ahora mismo también podemos ver bastante tráfico, aunque la circulación está siendo fluida y no hay que destacar incidencias remarcables. Recordemos que esta Semana Santa ha dejado hasta ahora siete víctimas mortales en las carreteras de Castilla y León y otras 36 personas han resultado heridas en accidentes de tráfico. La operación especial finaliza esta misma medianoche, aunque por ejemplo aquí en Burgos mañana se espera que sea también una jornada de tráfico intenso ya que en el País Vasco mañana será festivo y algunos aprovecharán para retrasar su vuelta a casa. Las multas por usar el teléfono móvil mientras conducimos han aumentado en el año 2023 un 43% en la comunidad de Castilla y León. Preocupa este incremento porque se estima que uno de cada cinco accidentes se deben precisamente al uso del teléfono móvil. Burgos es la provincia que tiene más multas con más de 51.000, mientras que Zamora es la que menos con 13.000. Recordamos que la sanción es de seis puntos de retirada del carnet de conducir y una multa económica. Me parece oportuno que pongan denuncias porque es muy peligroso y hay que tener cuidado, lo primero es uno. El teléfono móvil en el coche no debería y demás, todos los coches deberían venir ya con el CarPlay para poder usar el teléfono y así se olvidaba todo el tema de las multas y de que te despistes. Parece que no se tendría que usar el móvil al volante porque el móvil distrae, entonces como no aprendemos y no nos rascan el bolsillo, pues si es la forma de aprender, pues lo siento mucho. Más pendientes del móvil pueden estar los pasajeros de autobús o de tren que les toca poner fin hoy a sus vacaciones. Las estaciones han vivido un día intenso con esta operación retorno. Enar Valerio. Así es, la operación retorno también se ha notado en las estaciones de autobuses y trenes de toda la comunidad, sobre todo aquellas que tienen conexiones con Madrid. De hecho, hoy era prácticamente imposible encontrar un billete de tren para ir de Burgos hasta la capital. Y es que hay miles de castellanos y leoneses que residen allí y mañana tienen que incorporarse a sus lugares de trabajo o de estudios. Y también hay muchos que tienen que llegar hasta la capital para continuar su viaje y hacer allí sus conexiones para llegar a su lugar de origen. Lo cierto es que ya sean los trabajadores, los estudiantes o incluso los turistas que han pasado estos días de Semana Santa aquí en Castilla y León, todos coinciden en que optan por el tren, sobre todo por su comodidad. Tras las vacaciones toca volver a casa y las estaciones de trenes se convierten en un constante ir y venir de viajeros. A Madrid, a coger un avión a La Palma. A Madrid, de Madrid, directo a Valencia. Vengo de León y voy para Cádiz. Siempre nos venían las procesiones. La imagen siempre es la misma, gente arrastrando maletas, ojos puestos en las pantallas y andenes llenos. Yo en la estación estaba minado, pero todo para salir. El tren me suele gustar bastante, más que el autobús. Ahora ya el autobús nos cansa mucho y en el tren vamos muy bien. Yo creo que es mucho más cómodo, mucho más barato y mucho más tranquilo. Por rapidez y precio, al final el tren no es mala opción. Se paga un poco más, pero al final no es tanto la diferencia. Lo que hace unos días eran alegrías de reencuentro. Hoy son abrazos de despedida. Pocos días, pero bien, dos días nada más que establemos. Hay que trabajar. Ya ha tocado volver, al mal tiempo allá al norte, pero bueno, con una sonrisa. Cortos, cortos, pero además viene con su agenda y bueno, entonces entendemos que tiene que repartirse un poquito la familia, amigos. Un poco corta, la verdad, sí. Pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay, mañana currar y ya está. Y otra imagen más que se repite, la de las manos diciendo adiós. Porque muchos ya no regresarán a casa hasta las próximas vacaciones, las de verano. La borrasca Nelson todavía se nota en la comunidad. Hoy ha nevado en varios puntos de la provincia de Salamanca y también en Burgos Capital, aunque no ha llegado a cuajar. Al mediodía una granizada caía también sobre la ciudad de Segovia. La mañana ha sido de lluvia y ahora por la tarde de tormentas, sobre todo en el este y en el sur de Castilla y León. Tiempo inestable todavía que va a acompañarnos de cara a mañana. Ángela Suárez. Así es, la lluvia ha marcado prácticamente toda la jornada en gran parte de la comunidad, aunque ahora por la tarde ha dado una tregua en muchos puntos. Lo que sí que continúa es el viento, al igual que en los últimos días la borrasca Nelson ha marcado este final de la Semana Santa, como por ejemplo ha pasado en Burgos, donde ha llovido intensamente. Está previsto que mañana vuelva a llover. Eso sí, la EMET pronostica una subida ligera de las temperaturas. Está así en los días, la gente ni consume ni viene. Pero no nos importa la lluvia con tal de conocer todo. En Segovia hacía mucho aire, en Ávila nevó. Astronomía y bueno, visitar un poco la ciudad. No te tenías que pegar para entrar a ningún sitio. Hemos seguido haciéndolos igual, con paraguas todo se puede. Pero metidos en sitios porque no puedes hacer lo mismo, es que no es igual. Pues ya han escuchado, el tiempo ha condicionado en buena parte esta Semana Santa y hoy lo que toca este domingo es hacer balance, comprobar cuáles han sido las cifras de ocupación turística en nuestra comunidad. Ángela. Los hosteleros hacen un balance positivo de esta Semana Santa. Los hoteles y las casas rurales de la comunidad han rozado el 90% de ocupación y no han llegado al 100% debido al que el mal tiempo ha frenado las reservas de última hora. Eso sí, señalan que apenas ha habido cancelaciones de esas reservas que ya estaban hechas con antelación. La suspensión de las procesiones ha obligado a los visitantes a optar por planes alternativos, eso sí, ha cubierto, como por ejemplo visitar bodegas o museos. Solo aquí en Valladolid, según datos que ha facilitado el ayuntamiento, más de 10.000 personas han pasado por los puntos de información durante esta Semana Santa. Día de regreso a casa para muchos turistas y de hacer balance en los establecimientos hosteleros. No muy positivo, has hecho malo toda la semana y bueno, esto es lo que hay, contra el tiempo no podemos hacer nada. El viernes creo que no hemos llegado ni al 70%, estuvimos en el 70% y el máximo, que fue la noche de ayer, al 90%. Una ocupación desigual en los hoteles de la comunidad, algunos han sufrido cancelaciones. Ha habido bastantes anulaciones, lo cual nos hace trabajar más o menos como un fin de semana normal al resto del año. Todo lo contrario que los alojamientos rurales y apartamentos turísticos, que han estado a pleno rendimiento. Algún apartamento suelto, algún día puntual, pero nosotros teníamos ya un lleno casi casi desde el principio de semana. Muy poca gente ha hecho anulaciones o cancelaciones. Sí que las hay, pero yo creo que las propias de siempre. En la hostelería y en la restauración, mucho movimiento, aunque el mal tiempo ha afectado en parte a su recaudación. La terraza hubiera estado masificada, se hubiera hecho bueno, evidentemente, pero claro, si la gente no puede estar fuera, está dentro. Una Semana Santa con peores datos que el año pasado, pero que en general no ha sido mala para el sector. Después de unos días de vacaciones y descanso, hoy domingo de resurrección, toca hacer las maletas y volver a casa porque finaliza el puente de Semana Santa. Muchos habrán sido los que desde primera hora ya han emprendido ese viaje de vuelta, pero en esta jornada también nos hemos dejado sorprender por los que han querido aprovechar hasta último momento para visitar monumentos y dejarse sorprender por el patrimonio y la gastronomía. Junto a ellos, los que viendo que finalmente el tiempo ha respetado y que incluso ha llegado a salir el sol, también han querido hacer esas excursiones relámpago. De un día, ir a visitar ciudades cercanas. Sea como fuere, seguramente todos ya estén o en sus casas o camino a ello. Vacaciones de Semana Santa provenientes de Salamanca. Ya hemos ido a otro sitio y ahora tocaba aquí. Hemos estado de puente por Gredos y hoy hemos venido a ver Ávila. Vamos a comer aquí y ya nos vamos. A ver si no encontramos mucho atasco. Apurando el máximo, el máximo. Y como no tenemos obligaciones de ninguna clase ya, mucho mejor. Largamos a mañana, sí, así, para no coger tampoco la caravana de vuelta. El mal tiempo ha cambiado. ¿Y de qué manera los planes de la Semana Santa? Se han suspendido al menos 82 procesiones y eso solo en las capitales de provincia. 27 se han anulado en Valladolid. 27 de 40 que había previstas. Este ha sido de los peores años. 11 se han cancelado en León, 9 en Palencia o 7 en Zamora. Allí dicen que no recuerdan una Semana Santa tan mala. Ha sido un tiempo desastroso, lo recordaremos, como el año de la salud, porque es lo que estamos pidiendo. Que salud para otro año, para poder llevar a cabo todas las procesiones. El resultado de la Semana Santa es positivo, siempre es positivo. Lo primero porque, bueno, aunque se hayan podido celebrar un menor número de procesiones, pues la asistencia de público ha sido bastante buena, se las que se han celebrado. Con un collar GPS así, pretenden conocer mejor los hábitos y los movimientos del lobo ibérico. También prevenir sus ataques. Es un nuevo programa de radiomarcaje. 11 animales ya lo llevan puesto. En cuatro años, Castilla y León ha sufrido más de 10.000 ataques de lobo. En Castilla y León se encuentra el 60% de los ejemplares del lobo ibérico de nuestro país. Desde la Consejería de Medio Ambiente han puesto en marcha un programa de radiomarcaje que permite conocer todos sus movimientos y, sobre todo, prevenir ataques a la ganadería doméstica. Es un proyecto científico con el objetivo de equipar con emisores GPS a los ejemplares de lobos. El proceso comienza atrapándolo con un lazo de captura. Se trata del único sistema homologado en Europa y que no hace daño al animal. Esto no es un cepo. Esto realmente es un dispositivo que lo que hace es lanzar el lazo con el que posteriormente el ejemplar va a quedar capturado, por así decirlo. Una vez capturado, se le duerme con un dardo. Preferimos disparar en la zona del glúteo porque tiene una mayor masa muscular y procedemos a ponerle el collar, a sacarle muestras, le sacamos sangre, heces y sopos. Ese collar lleva instalado un GPS que permite rastrear todos sus movimientos. Pesa unos 600 gramos y actualmente ya lo llevan 11 lobos en nuestra comunidad. Además de controlar a los lobos, también se utiliza con otras especies amenazadas como el oso pardo o el lince ibérico. Estos terrenos del Valle de la Arlanza, en Burgos, sufrieron un incendio en el verano de 2022 que arrasó más de 2.500 hectáreas. Desde entonces se trabaja en su recuperación, retirando la madera quemada y repoblando esa zona con más de 100.000 sabinas. Sus brotes ya se pueden ver asomando en la tierra. El vicepresidente de la Junta ha defendido la ley de concordia acordada por PP y Vox. En un mensaje en redes sociales, Juan García Gallardo dice que esta busca honrar a las víctimas de la persecución religiosa de la Segunda República y acusa al PSOE de corrupto y traidor. En teoría, mañana el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática va a comparecer para anunciar medidas contra esa norma. El PP se quedaría a 12 escaños de la mayoría absoluta si hoy se celebrasen elecciones generales. Es lo que apunta la encuesta de Sigma 2 para el Mundo. Los populares obtendrían 164 escaños frente a los 118 del PSOE que prácticamente sacaría el mismo resultado que el 23J. Sumar subiría hasta la tercera plaza con 20 diputados, bajaría 11 y Vox perdería la mitad de sus asientos hasta quedarse con 18. Es algo que ya no solo ocurre en las grandes ciudades. En pueblos de tamaño medio como el Burgo de Osma, de 5.000 habitantes, la proliferación de apartamentos turísticos también dificulta que exista oferta de vivienda en alquiler. En esta localidad son 31 inmuebles dedicados a la ocupación turística, mientras que en plataformas como Idealista o Fotocasa tan solo aparecen dos viviendas en alquiler y ambas por más de 500 euros mensuales. Hace unos años el foco estaba puesto en atraer empresas, en fomentar el emprendimiento y, en definitiva, en ampliar la oferta de empleo. Hoy el obstáculo es encontrar casa para esos trabajadores que quieren llegar al medio rural. Ponte en la situación de que tienes una vivienda y que quieres ofrecerla al mercado y valoras cuál es la mejor solución, de cuál vas a tener la mejor rentabilidad. Tienes varias opciones y decides la opción del ámbito turístico, la catalogas con el aspecto turístico y crees que tienes más seguridad legal, que tienes mejor rentabilidad económica y eres libre de poderlo hacer. Más de un 75% de los españoles utilizan las tarjetas y cupones de descuento en los supermercados para ahorrar. Una manera de gestionar la economía doméstica en un momento, el actual, en el que hay un cambio continuo en los hábitos de compra. Llenar la cesta de la compra cada vez cuesta más. Por eso los consumidores optan por los cupones y tarjetas de descuento en productos que ofrecen los supermercados. El precio que sea más económico y si tengo las tarjetas de descuento y los cupones, pues sí, les aplico y lo aprovecho. Voy a los descuentos con las tarjetas que tengo en algunos supermercados. Hay ciertos productos que tienes un ahorro del 20% o del 30%. Y en este momento de continuo cambio en los hábitos de compra, cada persona tiene sus propios trucos para ahorrarse unos euros. Ver las ofertas, mirar mucho. Antes ibas siempre al mismo sitio a comprar, ahora te mueves más por distintos supermercados buscando ofertas. La relación calidad-precio, sí, ahorrar algo, pero siempre comprar cosas buenas. Porque la calidad no está reñida con el precio, pero hay que buscar las oportunidades de ahorro entre todos los productos que hay en las tiendas y supermercados. El Banco de Alimentos de Soria sufre una situación límite. Europa ha retirado el fondo de ayuda a desfavorecidos. Se ha cambiado por tarjetas monedero. Pero muchas familias no cumplen los criterios para tener una. Y estos temen que no tengan remanente suficiente para poder ayudarlas. En el año 2023, el Banco de Alimentos de Soria atendió a unas 2.200 personas. De ellas, 1.200 no entrarían en esta nueva normativa de fondos europeos. Y ahora quedan en el limbo. Desde aquí, desde la provincia de Soria, piden ayuda porque los 34.000 kilos que tienen ahora en las estanterías no serían suficientes para todas ellas. La llegada de estos zumos, el último envío recibido del Banco de Alimentos de Soria, es como un oasis en el desierto. Desde la gran recogida han ido bajando poco a poco y al final estamos en una situación un poco crítica. En concreto cuentan con 34.000 kilos, teniendo en cuenta que reciben cada vez menos y que reparten 15.000 al mes. Nos pueden durar poquitos meses. Su gran pérdida está en que ya no reciben entregas del Fondo Europeo de Ayuda a desfavorecidos tras la implantación de la tarjeta monedero. Se van a dar tarjetas y hasta el próximo año no vamos a saber ni cómo se está dando. Las cifras hablan por sí solas. Más del 50% de sus usuarios no cumplen los requisitos para esa tarjeta. Pues no sé si vendrán a nosotros o qué, porque se quedan en el limbo. Los beneficiarios son familias con al menos un hijo y con rentas inferiores a 6.725 euros. Todo el reparto que hace el Banco de Alimentos en Soria Capital prácticamente no entra dentro de esos parámetros. En 2023 fueron unas 1.200 personas que ahora el Banco de Alimentos debe atender con fondos propios. Tenemos una capacidad limitada. Con mucha incertidumbre siguen trabajando para evitar que las más que visibles estanterías vacías no sean cada vez más. De cómo estaba hace un año y medio a cómo estoy ahora y las cosas que puedo hacer, he podido retomar el trabajo, puedo hacer más ejercicio sin sentir dolor. Acaban de escuchar a Nieves. Tiene fibromialgia y en una de sus crisis supo de la unidad del dolor que SACIL tiene en Valladolid. Esta se creó en 2019 y desde entonces más de 4.000 pacientes han pasado por allí. La mayoría ha mejorado su calidad de vida. La relación entre dolor y mente es el enfoque que le dan a estos tratamientos que son pioneros en España. Con paso firme hoy pueden decir... Me ha cambiado la vida tanto que estoy súper contenta. Tengo la capacidad de aguantar un poquito más. La suya no es batalla fácil. El dolor crónico condiciona la vida de uno de cada cuatro adultos españoles. Me rompió el corazón y me decía una madre, es que por fin puedo volver a abrazar a mi hija. Porque antes abrazarla era tal dolor el que yo sentía. Aquí tratamos personas, no tratamos etiquetas diagnósticas. Y lo hacen con éxito. Esta unidad del dolor en Valladolid lleva funcionando cinco años. Cuando entiendes lo que es el dolor y por qué se manifiesta el dolor... ...de cerebro, de psicología, de las limitaciones, de cómo te afecta tanto. Lo aprenden en terapias grupales, con actividades, con movimiento, lo encaran juntos. Detrás hay una docena de profesionales entre médico, psiquiatra y fisioterapeutas. Cómo hacer ejercicio de una manera muy continua, muy despacio, muy paulatina. De entender cómo el cerebro va reaccionando a eso. La neurociencia ha avanzado tanto y ha demostrado que cuanto más dura un dolor... ...más tiene que ver con alteraciones funcionales y estructurales del sistema nervioso central... ...y menos tiene que ver con patología musculoesquelética. La meta es minimizar el consumo de fármacos mediante un enfoque más integral y activo. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor. Cuidando cada paso que das desde el principio hasta... Ahora consigue un litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. Ante miles de fieles el Papa Francisco ha reaparecido hoy para presidir la misa del Domingo de Resurrección. Lo hace después de que el pasado Viernes Santo se ausentara del Viacrucis en el Coliseo de Roma. El pontífice ha aparecido en buena forma en una ceremonia que ha durado casi tres horas. Y en Reino Unido, primera aparición de Carlos III desde que anunciase que tiene cáncer. Desde entonces el monarca de 75 años había estado apartado de los compromisos públicos. Hoy ha acudido junto a su mujer, la reina Camila, a esa misa de Pascua que se celebraba en el castillo de Windsor. Aquí en Castilla y León, el temporal no ha permitido que en León se termine la Semana Santa con uno de sus actos más emblemáticos. A pocos minutos de empezar, la lluvia obligaba esta mañana a suspender la procesión del encuentro. La lluvia ha impedido que la Semana Santa leonesa se cierre con el habitual broche de oro que tiene lugar a los pies de la catedral. El encuentro entre la Virgen María y Cristo resucitado. Sobre las nueve de la mañana estaba prevista su salida, pero la lluvia ha llevado a la hermandad a cancelar la procesión y desarrollar un acto de despedida con marchas de su agrupación musical en el interior de la iglesia que les da nombre, la de Jesús Divino Obrero. Aquí en León, durante esta Semana Santa, el temporal ha obligado a cancelar más de una decena de procesiones y actos y recortar el recorrido de algunas que sí pudieron salir. En Zamora, la cofradía de la Santísima Resurrección también suspendía por la lluvia, aunque se ha oficiado una misa y se ha celebrado el acto del encuentro entre María y su hijo. Las flores, alegría y salvas han sonado con fuerza para celebrar la Pascua. Pocas veces se ha visto esta imagen en Salamanca. El encuentro entre el resucitado y la Virgen de la Alegría ha cubierto por culpa de la lluvia. La capilla de la Veracruz ha revivido este acto que lleva celebrándose desde 1616. El cambio de velo de la Virgen y los bailes charros no han faltado. También aquí en Palencia la lluvia ha estropeado el domingo de Resurrección. El mal tiempo ha estropeado este último día de la Semana Santa y ha obligado a suspender la procesión del rompimiento del velo que estaba previsto que partiera por la mañana a las 9 y media. Y en su lugar se ha celebrado un acto en el interior de la Iglesia de San Pablo, donde se ha representado ese encuentro entre el Santísimo y la Virgen. También termina así una Semana Santa marcada por el mal tiempo y las precipitaciones. La mayoría de las procesiones en Palencia han tenido que ser suspendidas. En Ávila, Nuestra Señora del Buen Suceso se ha desprendido de su velo negro frente a Cristo resucitado dentro de la Iglesia de la Sagrada Familia. Después el agua ha dado tregua y ambas tallas han podido procesionar ante la atenta mirada de fieles y devotos. Han hecho, eso sí, un recorrido más corto y han ido, algunas de ellas, tapadas para protegerlas. Segovia también se ha librado. Allí sí que ha podido celebrarse la procesión del encuentro. Las diez cofradías y feligresías y la hermandad del Rocío han protagonizado un recorrido lleno de emoción. Al final, el acercamiento entre Virgen y Cristo resucitado ha sido dentro de la catedral. Y en Ponferrada también ha podido salir la procesión del Domingo de Resurrección. Lo ha hecho con los pasos de Nuestra Señora de la Encina y el Santísimo Sacramento, con dos itinerarios y en silencio. En la plaza del Ayuntamiento se quitaba el luto a la Virgen Morenica. La bajada del ángel en Peñafiel, que está declarada de interés turístico nacional, ha podido celebrarse. La pequeña Julia, de ocho años, le quitaba el velo de luto a la Virgen, anunciando así la resurrección de su hijo. Y lo mismo hacía Ruth en Aranda de Duero, en Burgos. Allí es la primera vez que las tallas de Jesús y de la Virgen han estado protegidas con plásticos. Es la otra bajada del ángel que se recrea en Castilla y León. ¡Gracias!